Hey, hey, baby yo ya me enteré, me enteré, me enteré Que ahora querés tenerme pero no me puedes ver Vida eso ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé No puedes olvidarme ni que ahora estés con él Baby yo ya me enteré, me enteré, me enteré Que ahora querés tenerme pero no me puedes ver Vida eso ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé No puedes olvidarme ni que ahora estés con él Y eso no me importa nena si solo a mí me ve Yo no quiero tu condena, te quiero una vez al mes Quieres que te cante un tema y no sabes ni qué querés Nena no me hagas problemas si llamas cuando hay estrés Solo me llama cuando me extraña Que el otro idiota solo le engaña Que no está bien, se siento rara Él no lo quiere, a mí me ama y sin problema Cuando hay ganas, solo me busca en la madrugada Solo me busca si tiene ganas Solo me busca con set de cama Hey, 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 hey Oh, yeah Hey, GENEVETA en el área Nena, hey Baby yo ya me enteré, me enteré, me enteré Y ahora quiere detenerme pero no me puede ver Vida eso ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé No puedes olvidarme ni aunque ahora estés con él Baby yo ya me enteré, me enteré, me enteré Y ahora quiere detenerme pero no me puede ver Vida eso ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé No puedes olvidarme ni aunque ahora estés con él Yo no puedes olvidarme ni aunque ahora estés con él Nena voy a recordarte recorriéndote la piel No te quiero para un rato, te quiero hasta envejecer Te quiero dentro del cuarto, te quiero goma mujer Ahora lo tengo en mi cuarto, un burrito de infarto Estoy que la parto, vamos bien alto No esperes tanto que ya no hay tiempo Solo tu cuerpo, solo tu encanto Él no se entera pero sospecha No se está buena, sin cirujano Y el que me quema, la luna llena, vamos volando Dame la mano Pero ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Que cuando todo termine seguro te vas con él Pero nena ni un drama Que si se enfría la cama Agarra el celular y encendemos la llama Mentiré, me enteré, me enteré Habrá que detenerme pero no me puede ver Vida eso, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé No puedes olvidarme ni aunque ahora esté con él Baby yo ya me enteré, me enteré, me enteré Que ahora quiere detenerme pero no me puede ver Vida eso, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé No puedes olvidarme ni aunque ahora esté con él Baby yo ya me enteré, me enteré, me enteré Estamos acá con el depo, me producciones perro Vida eso, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé SM en los controles Baby yo ya me enteré El Depo, el GNV no ves más guacho Mira eso ya lo sé Al que le quepa luce o que se lo ponga Putos Depo